Las empresas socialmente responsables asumen con responsabilidad la protección de los recursos naturales. Ejemplo de ello es precisamente Alpla, una empresa líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras, limpias y eficientes de envasado de plástico, con una inversión de 470 millones de pesos para esta planta, generando aproximadamente 70, 80 empleos de manera directa. Se generan casi 10 mil empleos de manera indirecta en el sector, lo cual habla también de esta contribución a la empleabilidad en nuestra entidad. Actualmente 50% de los residuos provenientes de la industria se recicla y las 26 mil toneladas diarias de residuos que procesa nuestra entidad son manejadas casi en su totalidad, con base en normas y estándares que aseguran su correcta disposición. Nuestro futuro está en el medio ambiente, todos podemos participar en la economía circular y todos podemos unir esfuerzos para adoptar este compromiso y esta cultura de respeto y de cuidado al medio ambiente.